Gracias, muy buenas tardes. Este jueves será decisivo para el futuro del oficialista PLD, que podría iniciar un camino sin retorno, sin el que ha sido su presidente en casi dos décadas. El ex presidente Fernández tiene previsto hablar al país a través de una cadena de radio y televisión a las 10 de la noche, según confirmó a Noticias S.I.N., uno de los voceros de su equipo de campaña. Y aseguró que este podría definir ahí su futuro político. En esa locución el presidente va a informar cosas trascendentales, de algo pueden estar todos ustedes seguros. Y es que la decisión que el presidente tome, esta locución de esta noche, transformará el espectro político de República Dominicana total y absolutamente. Horas después de ofrecer estas declaraciones, Maldonado aseguró a través de su cuenta de Twitter que todavía no se tiene fecha ni hora prevista para la locución. Mientras en el PLD, el escenario está preparado para el acto de juramentación de los candidatos que resultaron electos durante el pasado proceso interno de ese partido y que será realizado en un acto en el Hotel Dominican Fiesta, donde se ultiman los toques finales. Son unos 3.000 compañeros y compañeras. No irán todos, naturalmente. Esa es una actividad que la preside la Comisión Nacional Electoral y que tendrá presencia de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Fernández ha dejado abierta la posibilidad a sus seguidores que resultaron electos como candidatos en la pasada contienda electoral de permanecer o no en el partido. Esta es la información que tengo retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.